Y quien les habla Néstor G, presentamos una y otra vez a... DJ Luis Miguel Palma Siempre yo me preguntaba que es lo que se siente Que es lo que se siente cuando no le gusta a alguien y no lo puede tener Esos deseos te piden, te piden de lleno a gritos, quiero hacerte el amor Y hoy, que es lo que está pasando, puedo describir De lleno, ay de lleno Ay, 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 que es lo que estoy sintiendo Que yo ya no puedo consentarme en mi vida Y me da miedo decirte Ay, 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 que es lo que estoy sintiendo Porque a pesar que escribo para desahogarme no es suficiente Eso me da más ganas De hacerte el amor De hacerte el amor ¡Súbelo! Apareces en mi vida Luis Miguel Palma Justo cuando estaba solo Después de una partida Me traicionara el amor Te entregué mis sentimientos Y me enteré el corazón No, 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 no Y luego yo me voy cuenta Tú tienes Otro amor Te entregué mis sentimientos Mi alma entera el corazón No, 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 no Y luego yo me voy cuenta Tienes Otro amor ¡Uh! ¡Wow! Hay un beso que no he dado Un sueño que no he cumplido Un camino no seguido Una palabra apretada Entre tu pecho y mi espalda Hay un abrazo pendiente Una promesa en el aire No me detengas ahora La caricia mejor Que tengo afán de quererte Nunca se sabe corazón Que habrá en tu vida Después de hoy Nunca se sabe si es así Porque no hay manual Para ser feliz Luis Miguel Palma Amar a dos mujeres a la vez Nos pasa a todos una vez por mes Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña No es cosa extraña Amar a dos mujeres a la vez No es cosa extraña Dime quien no ha tenido Dime quien no ha tenido una doble vida Dime quien no ha fallado una vez a su querer Ya no importa las veces Ya no cuenta la gente Cuando el amor se siente Se sabe perdonar Dime quien no ha intentado en la vida Amar a dos Dime quien no ha sufrido Por un segundo amor Que no le corresponde Que le ama y se esconde Cuando el amor se siente Se sabe perdonar Ahora que ya todo terminó Deseo me devuelvas el amor Con el que amamos tanto Los dos hasta el cansancio Devuélvelo Si piensas un poquito entenderás Que en este mundo no hay fidelidad No existe el amor puro En la mente fallamos Caminos diferentes Son el tuyo y el mío Llegué a subir a lo más alto Cuando provee de tu pecado Cuando tu cuerpo llegó al mío Diciendo que estaba vacío Que no me llenes de tu amor Y nos amamos tantas veces Momentos de los de pasión Tu cuerpo estaba mirando Tu piel habló y decía tanto Eso jamás nos ocurrió Si tu amor se marcha de mi lado Yo me iré con mi desasosiego Volveré a estar en mi desierto Sin saber si tu amor fue sincero Una relación que llega al fin Salsa Mix Una etapa nueva que va a comenzar Es un nuevo día Una nueva vida Que me propongo Para enfrentar Sé que no va a ser fácil sin ti Tengo que ser fuerte para seguir Aunque viva aislado de mi mente Para borrarte Para borrarte de mí Es difícil Es difícil renunciar A tus besos y caricias No es tan fácil olvidarte Voy a renunciar a lo que vivimos Voy a renunciar a los momentos que pasé Que pasé feliz junto a tu cariño Que pasé feliz junto a tu cariño Si lo hiciste tú Porque yo no también DJ Luis Miguel Palma Déjame decirte que toda mi vida Ha quedado triste Ha quedado vacía Que me muero solo por tus besos Y que añoro solo tu regreso Déjame decirte que toda mi alma Fue en el silencio Tiene palabras Para explicarte todo lo que sientes Y desde que tú me faltas Desde que no estás Ya no soy nada Ya no soy nada Inder y original Marcando un buen espectáculo donde me pare En mi cuarto solo frente al muchero Pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no queda nubes El horizonte está en la universidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te dirás La magia de tus besos Me tiene como un loco Me tiene como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es un único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder DJ Luis Miguel Palma Te propongo olvidemos todo ahora Desde la ciudad de San Pedro No debemos mentir Porque engañarnos así Cuando acaba el amanecer Y las ganas de amarse Uno debe dejarse No tengo que olvidarte Si termina lo nuestro No importa Seremos amigos Solo quiero dejarte vivir Sin mentir lo que siempre has querido Como un ciego No se mueva Es muy tarde se ha ido Partiendo el rostro Yo pienso que Luis Miguel Palma No son tan inútiles Las noches que te vi No te marchas Así que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco Porque conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo doy Porque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo Lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún En mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Para sentirme Un poquito Más seguro Y si no quieres Dime si Que he fallado Recuerda que También a ti Te he perdonado Y cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos Ya lo sé Tú has amado A ese hombre Yo llegué A tu vida Y no te asombres No sabía Que aún sintieras El pena De seguir pensando En él Sin amar Sé que estás Confundida Por los dos No te culpo Más te pido De favor Tan siquiera La oportunidad De ser Tu amante diferente Para poder Comprender Pero no No te voy A defraudar Desde San Feliz Aquí está DJ Luis Miguel Palma No sé Por qué No puedo olvidar Lo que fue No sé Sin nadie Pa' no Volverte a ver Ya lo ves Ya ves Con cada rincón De mi ser Te di lo mejor De mi vida Mis sueños Mi fe Y yo no sé Olvidar Como lo hiciste Tú Te has quedado Clavada En mi pecho Como si fuera Ayer No sé Cómo arrancar Tus besos De mi pie Eres tú Mi obsesión Mi tormento Y nada Puedo hacer Yo daría Hasta la vida Por verte otra vez No sé Ni dónde vas Febre en mi cama Pidiendo más Diosa de sexo Fantasma azul Entre mis sábanas Manchas de ruch Rico al de besos Satisfacción Y cuerpo a cuerpo Pidiendo amor Luego la calma Todo pasó Nos despertamos Tormenta y sol Y nos amamos Como nos amamos Pero que poco Nos sudo el placer Fue tan difícil Despertar Sin verte Dejando marcas En toda mi piel Y nos amamos Como nos amamos Pero en cuantas mal De tu amor se fue Quizá rebote En qué lugar Del mundo Vuelvan a amarte Como yo te amé No te quites la ropa Por favor todavía Aún no siento tu boca Y no sé si eres mía Pero aún no tengo tiempo Tengo las manos frías No ha llegado el momento Aún no estás convencida No te quites la ropa Te quiero adivinar Y no mires la hora Que todo llegará No te quites la ropa Quiero hacerlo yo Si de tú te des cuenta Con manos de ladrón Luego hablar de amor Con tu cintura No te quites la ropa Que quiero hacerlo yo Y a la luz de la sombra Te haré llorar de amor Luego va a bajar Hacia la luna De ahora en adelante De ahora en adelante Voy a ti Voy a mí Voy a nosotros dos Que contra el viento Y la marea Estás aquí Estoy aquí Estamos siempre aquí El uno con el otro Era una noche de fiesta En un sitio cualquiera Ya comenzaba la orquesta Y de pronto te vi Entre mil falsos colores La única estrella La colección de mis sueños Mirándome así Y todo comenzó Bailando Tu cuerpo me embriagó Bailando Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando El ritmo nos unió Bailando Perdimos el control Bailando Bailando Hicimos el amor Este romance Este romance En el baile Bailando Bailando Entramos en calor Bailando 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 Hicimos el amor Dejamos de ser dos Bailando Bailando El ritmo nos unió Bailando Bailando Hicimos el control Bailando 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 Hicimos el amor Y todo comenzó Bailando Bailando Ya comenzaba tocando la orquesta Y de pronto te vi mirando Y todo comenzó Bailando Bailando Para que yo como un zombi Mi china Llegar a tu lado Todo comenzó Bailando Bailando Cuando te saqué a la pista El ritmo nos unió Bailando Y todo comenzó Bailando Bailando Este romance En el baile Encontró su principio Vaya que rico mami Ahora Bailando Yeah Rico Bailando 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 Perdimos el control Tú y yo Bailando Bailando Hicimos el amor Bailando Bailando Ahora yo estoy disfrutando Bailando Bailando Dejamos de ser dos DJ Luis Miguel Palma El más creativo de Guayana Bailando Suscríbete al canal Dale like Comparte Activa la campanita Suscríbete al canal Artil Gijaros didn't Gijaros Gijaros ¡Suscríbete!